Well you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love it when you let it go So let's see how it's going Well, the first thing we need is going to be a photoshop, if you don't have a photoshop because of San Valentin, you can check out the video that I will leave here or in the description where I give you a pack of photoshop for the month of San Valentin Once you have it, let's start with this For example, here I have this The first thing we need is a texture or base, be it a wallpaper, an image that you have taken from Google, whatever For example, from the pack that I gave, I will take this This and this one also loved, this one But here there are many more, you can choose the one you want And obviously it depends on who you are going to give it Toma the of the rosas You will create a new archive and you will put this wallpaper Or the font that you want, or rather the font that you want You will go to archive, new And here in new, the media that I am using in this moment are 1200 x 820 This can be used as wallpaper Or wallpaper That is to put it on your screen Well, you can accept it Coloca the image And here I have had a test I will use this image Now we are going to use the text Here in the pack I have left But if you want more Fonts of love, click on the other video Fonts of love for Saint Valentin And you can download it And you can download it In my case, I will put my name I will put it You can put it The font that I am using It is called Basic CL But you can also use cursive Or more round For example, one very common Or at least that I have seen very common Is this one called Bebas That is one of my favorites It is very simple But it is elegant Here it is It is like the one I showed you at the beginning But a little bit more gordita So I will leave with this At least for now Obviously it depends on each person I am going to center here You can write the text that you want Once they do this They will create a new cap And we will try it With the pencils In my case, I will use this pencil That I will leave here in the description But in the pack There are these hearts That are here That you can also occupy It depends on your taste For example, these are Like hearts with text And things like that But in my case, I will use the other So I will leave the other I will take the other I will take the cap I will take the red I will take the red What I will do now Is going to be a color Of which I want To make the red As the color As my background Is beige With red I will take a little bit more dark Like a red Like this That is this number Here you can check it And the color Is going to be a little bit more A little bit more Like this Which is this Very good You can do it You can do it You can do it You can do it To make it But I love those colors As I have the color If you have the color You will go to the blue If you not You can click this Which is the color You will attend You need to find the red And when you look up You can do it When you have the color You can see the yellow Remember the color The color This color Yours is white For the red But if it is You have the color You can do it Which is fucking This color You can do it You can do it You can do it To make it caso lo voy a dejar como a 16 píxeles, porque si no los corazones se van a pegar mucho. Este pincel es uno de mis favoritos y ahorita van a ver por qué. Vean esto, si tomo el pincel hace esa separación, ¿ya vieron? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que estén más, ya sea así de pegados o no tan pegados, más sueltos. Por ejemplo, cuando ustedes lo dejan en 45, vamos a dejarlo en... ¿dónde estaba? 40, por ahí. Si ustedes lo dejan ahí, los corazones se ven así, separaditos, ¿ya vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Bueno, entonces vamos a hacer algo así, pero no tan separados. Entonces si estaba en 45 anteriormente, ahora vamos a dejarlo como en 24, por ahí. El espacio igual lo vamos a dejar en... el espacio es lo que se le deja, ¿vale? La distancia. Entonces yo lo voy a dejar en un 50%, que está un poquito separado, pero no tan junto a la vez. Entonces vamos a comenzar. Ya que tenemos eso, elegido los colores, elegido el pincel, lo tenemos que tener en ese momento, vamos a darle clic derecho donde está nuestro nombre y le vamos a dar donde dice crear trazado de trabajo. Y nos va a crear estas líneas alrededor de nuestro texto. Les recuerdo, también funciona en todo tipo de tipografía, sea cursiva, sea normal. Una vez que hagamos esto, nos vamos a ir aquí a nuestra capa número 1, vamos a ir a esta herramienta que está aquí, que es la herramienta pluma, le vamos a dar clic derecho sobre nuestro trazado y le vamos a dar contornear trazado. Vamos a seleccionar nuestro pincel, ya teniendo en cuenta que tenemos seleccionado lo que yo les había puesto, si le dan simular presión, va a tomar la simulación del pincel como si estuviéramos nosotros pincelando, es decir, donde iniciemos va a estar más fuerte y donde terminemos va a haber un degradado. Si ustedes gustan con ese degradado, pueden aplicarlo, si no, simplemente quitan simular presión. Le dan ok y tendremos este resultado. Como ven, quedan muy esparcidos los corazones. Lo que podemos hacer aquí es, obviamente dependiendo lo que ustedes quieran hacer, ¿verdad? Pueden colocar otro tipo de tipografía o bien no separar tanto. En mi caso lo voy a dejar así. Una vez que tengamos esto, vamos a darle clic derecho, en donde está nuestra plumilla, perdón, clic derecho, eliminar trazado y nos va a quedar de esta forma. Vamos a ir a nuestro texto, vamos a duplicar la capa del texto, vamos a esconder la capita que está abajo, clic derecho, rasterizar texto y una vez que la tengamos rasterizado, vamos a dar unas configuraciones aquí. Clic derecho, opciones de fusión, al texto copia y vamos a crear primero una superposición de colores. Vamos a seleccionar aquí, perdón, superposición de degradado. Aquí en los degradado vamos a colocar dos colores, ya sean los colores que utilizamos para ser nuestros corazones o no. En mi caso puedo tomarlos, por ejemplo, tomo el color, que es este, y en mi degradado en lugar de ser un blanco, puedo tomar lo que es el beige y que quede de esta forma. ¿Ya vieron cómo está? Bueno, así. Ok, esto puede ser opcional, ya depende de cada persona. Lo que voy a hacer ahora va a ser agregar una sombra paralela para que se distinga un poquito más el texto. Agregaré un 100%, un tamaño en 16 y una distancia menor en formato 5 para que también salga de este lado. Voy a agregar un bisel, un bisel exageradamente muy pequeño, muy pequeño, perdón, como de un 52, una suavidad esta así de unos 10 aproximadamente o unos 5. 5 dije, ahí está. Muy bien, y ahora lo que voy a hacer es, pueden agregar el trazado y a la vez no, simplemente pueden dejarlo así. Muy bien, ahora le dan ok y listo. Con los corazones, en la capa donde tenemos los corazones incluso pueden ponerle nombre para que no se les estén revolviendo las capas. Voy a poner por ejemplo corazón 1, voy a duplicar la capa y le voy a dar en superponer, donde está superponer, superponer y esto va a hacer que los corazones se vean más coloridos. Obviamente si ustedes tienen, como les diré, otro tipo de corazones, es decir, otro color, obviamente los colores van a salir al revés. Van a juntar estas dos capas, clic derecho, combinar capas y ahora sí van a duplicar de nuevo, duplicar capas. Una de las capas la van a poner debajo del texto que hicimos y la otra la van a dejar arriba. La de arriba va a ser la que vamos a modificar. ¿Cómo la vamos a modificar? Bueno, primero vamos a borrar con nuestro borrador, en este borrador normal, van a darle clic derecho sobre su herramienta, van a elegir este tercer circulito que tiene un poquito menos de difuminado, van a buscar uno de 25 aproximadamente, esto depende mucho de su trabajo y una dureza de un 5, depende muchísimo como les estaba diciendo. Se van a acercar lo más que puedan a su trabajo y dependiendo la fuente que sea, van a empezar a borrar corazones a todo alrededor, de esta forma, para que los corazones sobresalgan. Si no quieren estar haciendo esto, otra de las cosas que pueden hacer muy fácil es irse a su trabajo, seleccionar, irse a la capa de arriba y darle en suprimir. ¿Vieron? Y ya se eliminan y quedan nada más alrededor los corazones. Pero en mi caso no lo voy a hacer así, ¿por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque les quiero dar un detalle. Quiero que los corazones anden arriba, pero no tanto, como en forma de espiral. Vean esto. Lo que voy a hacer es eliminar nada más unos cuantos para que no se vea todo amontonado, simple y sencillamente para que luzca el trabajo ahí. Que sean estos corazones borrados, pero los de aquí no. Estos que se borren, perdón, y los de las orillas que queden bien puestos. Y para que se vea bonito. Pero esto ya va a depender obviamente el gusto de cada persona. Vamos a borrar aquí. Borramos todo esto. Borramos esto de esta forma. Voy a borrar estos de aquí también. Y así de esta forma. Como ven, ya eliminé algunos corazones y dejé solamente los de arriba. La segunda opción para que ustedes hagan esto es similar, solo que en esta ocasión, bueno, vamos a tomar el texto, hacemos exactamente lo mismo. Clic derecho, sobre el texto, perdón, clic derecho, crear trazados de trabajo, van a crear una capa nueva, van a tomar el pincel, van a irse a pinceles y van a dejar la separación menos, algo así. El espacio más pegado, como un 22, algo por ahí. Listo. Y lo que pueden hacer también, bueno, aquí en mi caso lo voy a intentar con una fuente más pequeña, que es la fuente que estábamos utilizando, para que vean que sí se puede. Es más, vamos a intentarlo con una cursiva para que sea totalmente diferente a lo que estábamos haciendo en el primero. Ya tengo mi letra cursiva, ahora sí voy a darle clic derecho en el texto. Vamos a crear trazado de trabajo de nuevo. Como ven son más puntos, ya que está curviado. Ahora lo que vamos a hacer, va a irnos a la herramienta pluma, clic derecho, contornear trazado. Una vez que damos en cortonear, elegimos igual pincel y le damos a aceptar. Y quedaría de esta forma. También podemos crear una nueva capa, tomar otros colores, en mi caso voy a tomar un moradito, este morado, y el otro de fuente lo voy a dejar igual. Bueno, de esta forma igual, simplemente quito mi trazado, clic derecho, eliminar trazado. Y de esta forma ya lo tengo, miren, se lo voy a mostrar aquí. Va alrededor del trazado. Pero obviamente esto ya va a depender de los gustos de cada quien. Por ejemplo, yo prefiero más en este tipo de forma. Y para que luzca más, pueden utilizar un fondo que sea totalmente contrario a este. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Como ven es algo muy fácil, es simplemente colocar decoraciones a los lados. Pueden hacer un texto enorme o bien poner el nombre de la persona a la que le van a regalar ese wallpaper, no lo sé. Yo ahorita voy a terminar de decorarlo y lo van a ver en la miniatura. Así que espero les haya gustado este video. Nos vemos en un próximo video tutorial. Y espero les haya gustado. Cualquier duda, por favor déjenme acá abajo en los comentarios y yo con gusto les voy a ayudar. Nos vemos en otro video. Goodbye. ¿Quieres contactarme? ¿Salir conmigo? ¿Ser infiel? Pues no te olvides de darle like a mi Facebook, en donde encontrarás todo lo relacionado con los tutoriales y los nuevos que están por salir. Sígueme en Twitter, en el cual te enterarás de mi vida, lo que hago día a día y las indirectas que tiro. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para que veas más videos hermosos como estos que son solo para ti. Y recuerda, yo soy Iris Gómez y aquí no vive la creatividad, aquí está la originalidad.